Yo lo único que yo quiero es este año nuevo, mínimo, mínimo bajar 100 libras, mi-mi-mo. Manzona, las vas a rebajar, te acabas de tragar una tonelada de buñuelos, ¿tú crees que vas a bajar? Estamos en 2018. Acabas de tragar un plato de frijoles, un plato de papas, 5 chicharrones y como unos 20 buñuelos, ¿vas a rebajar? ¿Quién se nos hace que estamos en 2018? Estoy diciendo que no que entre el 2019. Mínimo, mínimo, unos 60 libras, ok.